Detente y acelera Para ver nuestro vehículo impecable Y para ello, bueno, traigo algunos tips Y algunas cosas que normalmente hacemos Que no son muy recomendables Ejemplo, vamos con el tema de un champú Normalmente cuando lavamos un vehículo Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Pero la más correcta es evitando lavar todo el vehículo Y luego buscar el agua para quitar, en este caso, el champú Llámense cualquier champú que ustedes utilicen Si lavan todo el vehículo, ¿ok? Y luego pasan lo que es el agua Normalmente el champú al secarse Tiende a manchar la pintura del vehículo Por lo cual, la forma de mejor O la mejor forma, perdón Para ustedes poder lavar el vehículo Es agarrándolo por partes Utilizar el champú Lavar una parte Y enjuagar al mismo tiempo Así evitamos de que, en este caso Las marcas de champú O de cualquier jabón que ustedes estén utilizando Vayan a causar manchas en la pintura de ese vehículo Para ello, bueno Fórmula 1, que en este caso el grupo Kigo Tiene para todos ustedes Tiene diferentes presentaciones De champú que ustedes pueden utilizar Un champú que es con cera Que nos proviene O, en este caso, nos da Un plus De proteger la pintura del vehículo Por muchísimo más tiempo Esas son las presentaciones Que ustedes pueden ver A continuación Que no les va a causar Ningún problema Y las pueden utilizar Sin ningún problema también Ahora, vámonos Después del lavado ¿Ok? Después del lavado Viene la cera Cosas que no debemos hacer Con la cera Bueno, he visto Por ejemplo Que enceramos el vehículo ¿Ok? Y muchas veces Llegamos Y le damos muchísimo tiempo Más del debido Para quitar la cera Hay algunos Que hasta enceran el vehículo Salen Hacen mandados Luego llegan a sus A sus casas Perdón Y tratan de quitar la cera ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es típico Si dejamos mucho tiempo la cera Nos va a jalar polvo Y a la hora de quitarla Ese polvo A la hora de quitar Junto con la cera Puede llegar a rayar La pintura de su vehículo Entonces ustedes tienen que tener Muchísimo cuidado A la hora de aplicar la cera Prácticamente es Poniendo Y quitando Así de sencillo Poner la cera Aplicar la cera Y quitarla Ojalá Eso sí Con los pañuelos De microfibra ¿Por qué? Esos trapos de microfibra Nos van a dar la protección De evitar De que La arena O el polvo Que se adhiera A la cera Nos vaya a rayar La pintura del vehículo Entonces Formula 1 Nuevamente Les recuerdo Tiene las presentaciones De cera Ya sea en pasta O líquida O en detalle instantáneo Y también Tiene para todos ustedes Lo que son los trapos De microfibra Que pueden ayudarles A darle esa Nitidez Y esa calidad En la limpieza A la hora De quitar la cera Vámonos A la parte Interior El dash Problemas típicos Del dash Que podemos encontrar Con otros productos En el mercado Es que a veces Aplicamos productos Que tienen Base de silicona O base de aceite Las bases de silicona O de aceite Nos tienden a jalar Mucho polvo Y nos dan un brillo Muy extremo Que a la hora De pegar el sol Directamente Nos pueden Perjudicar La visibilidad A la hora De que el conductor Vaya manejando Por ende Es preferiblemente Utilizar un producto Que no tenga Ninguna de estas dos bases Ninguno de estos dos químicos Recuerden Ni que tengan silicona Ni que tengan aceite Así Van a tener un producto Como en este caso Fórmula 1 Que es el que también Están viendo a continuación Que vienen dos presentaciones Sin aroma Y con aromas Y ambos Van a tener Que aplicar Sobre el dash Y no les va a dejar Ese brillo extremo Les va a proteger Y no les va a jalar polvo Ya que no tienen Ninguna de estas Dos características De silicona Ni aceite Entonces El Protectant De Fórmula 1 Es el producto Que ustedes pueden utilizar En el interior De su vehículo Ahora bien Para lo que es el tapiz El tapiz Normalmente Bueno Existen muchísimos productos En el mercado Pero El que trae Fórmula 1 Les da a ustedes Una proporción De poder aplicar Hacer una limpieza extrema Y tienen un secado extremo También Por lo cual No tienen el problema De que aplican El producto Y que si tienen que ir A hacer un mandado Y ya se sientan En este caso El asiento del chofer Y quedan totalmente Mojados ¿Por qué? Porque normalmente Esos productos Son muy húmedos Entonces La grandiosa idea De Fórmula 1 De aplicar un secado extremo Es para beneficio De todos ustedes Para ello La presentación Que están viendo A continuación Les va a ayudar En cualquier tipo De tapiz Seguimos con la parte externa La parte externa Tienen los vidrios Hay dos tipos de vidrios ¿Ok? Está el vidrio Que no tiene polarizados Ni vinil Y está el vidrio Que si posee polarizados O algún vinil ¿Ok? Para ellos El día de hoy Les traigo Un producto Que funciona para ambos ¿Por qué? Porque este producto No posee amoníaco Va a ser una limpieza Perfecta Tanto para los que No tienen vinil Como para los que Si lo tienen O si tienen polarizados Pero Hay algunos productos En el mercado Que tienen una base De amoníaco Es un químico Muy fuerte Que para los que No tienen vinil Trabaja bien Pero Para los que tienen Un vinil O algún polarizado Llegan a carcomérselo Y ustedes lo pueden Notar muy fácilmente Cuando aplican Ese producto Que tiene amoníaco Normalmente El polarizado Empieza a tener Como huequitos Esos huequitos Es por culpa Del producto Que están utilizando Que se está comiendo En este caso El polarizado O el vinil En la marca Cyclo Tenemos el glass clean El limpiador de vidrios Que no posee amoníaco Y que funciona tanto Para vidrios Sin vinil O polarizados O para vehículos Que si poseen Estas características Para ello Tienen ese producto Que la marca Cyclo Les trae A todos ustedes Y para finalizar Están las llantas Normalmente Ok A uno le gusta Darle una belleza A la llanta Darle ese brillito Perfecto Pero recomiendo Nuevamente Que no tengan Características Esos productos Que no tengan Ni aceite Ni base de aceite Ni base de silicona ¿Por qué? Porque en el primer polvasal En este verano Se les va a pegar La suciedad O el polvo Y su llanta En poco tiempo Nuevamente va a estar sucia Para ello Fórmula 1 Tiene dos productos Si Dos productos Uno Para aquellos Que les gusta el brillo Ok Ese es el que están viendo A continuación Ese producto Les va a dar Un brillo a la llanta Les va a hacer Una limpieza profunda Y Les va a durar Muchísimo más tiempo ¿Por qué? Porque no tiene Ninguna base Ni de aceite Ni de silicona Ok Eso es para los Que les gusta el brillo Pero para los Que les gusta su llanta Color opaca Color lustrada Por decirlo así En su color natural También Fórmula 1 Tiene ese producto A continuación Que les va a ayudar Con las mismas características Que el anterior Solo que sin dejar Ese brillo extremo ¿Verdad? Y Eso sí Prolongando la vida útil En este caso De limpieza De la llanta Gracias a que Sus componentes No son Ni a base de silicona Ni a base de aceite Esos son algunos productos Que les traigo El día de hoy Para todos ustedes Si quieren saber más información Pueden verlo En nuestra página Facebook En nuestra página web www.impkigo.com En la página Facebook Búsquenos como Importadora Kigo O también Pueden consultarme Con muchísimo gusto Estoy para servirles Donde pueden conseguir Estos productos En el mercado Recuerden que Nuestra empresa Está a nivel nacional Así que no hay problema Alguno Pueden contactarnos En este caso A mi persona 8863 0962 O también A lo que es Nuestra oficina Que tiene un horario De lunes a viernes De 7 de la mañana A 5.30 Ok Al número 2239 4044 Espero que este material Haya sido De mucha utilidad Para todos ustedes Recuerden Evitar Esos típicos Problemas O errores Que a veces cometemos A la hora De hacer un lavado De un vehículo Ok Y ahí está La gama de productos Que el grupo Kigo Con la calidad Que siempre les ofrece Para darle Un buen mantenimiento A su vehículo